Conversamos a esta hora en CNN Prime con Manuel Melero, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, con quien vamos a iniciar la conversación respecto a la entrada en vigencia de esta ley y las primeras evaluaciones sobre la misma. Señor Melero, gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias a usted, gusto saludarlo, Sebastián. Igualmente. A ver, señor Melero, partamos por lo que ocurrió hoy día el CERNAC con esta denuncia respecto a ciertos incumplimientos en la aplicación de esta ley que lleva poco más de una semana desde su entrada en vigencia. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes como Cámara de Centros Comerciales respecto a esto? Bueno, yo diría que en lo esencial nos parece valioso que el CERNAC esté velando por el cumplimiento de esta ley. Es un aporte importante de cara al funcionamiento de la norma y de la libre competencia. En segundo lugar, decir que de las empresas que están ahí mencionadas en la denuncia del CERNAC por no respetar, según ellos, eventualmente este tema de la información y del cobro del tramo. Yo sé que es bastante técnico para los oyentes, los televidentes que nos están oyendo a través del CNN, pero la denuncia del CERNAC es muy genérica. Entonces nosotros, que fuimos fiscalizados por el CERNAC y que en esa fiscalización no se nos dijo nada hace pocos días, realmente no sabemos qué está queriendo decirnos el CERNAC con que estamos cobrando mal el tramo. Porque yo tomé contacto telefónico hoy día con nuestros asociados que están mencionados ahí en la denuncia del CERNAC y ellos me dicen que tienen la certeza de que están cobrando el tramo de la manera adecuada, de la manera que la ley mandata. Entonces, bueno, estamos a la espera de que el CERNAC nos diga en los próximos días cuál es el cargo específico que nos hacen de por qué no estamos cumpliendo con esa disposición eventualmente. Y una vez que haga la denuncia o nos diga el modo que estamos incumpliéndola, estaríamos totalmente dispuestos a hacer las correcciones del caso si es que tuviéramos algún error en la aplicación de la norma. Señor Melero, ¿a qué atribuye esos posibles errores en la implementación de la normativa? Que en algunos casos son bastante evidentes. Por ejemplo, la semana pasada uno de nuestros reporteros acompañaba a algunos usuarios de un lugar de estacionamiento aquí en la comuna de Las Condes y no se aplicaba el cobro por minuto, sino que sencillamente había un cobro a la antigua, digamos, como el que era antes de la ley, por tramos redondeando hacia arriba. Ese tipo de errores, cuando la ley entra en vigencia y se entiende por todos conocida, ¿a qué los atribuye usted? Bueno, en el caso de los centros comerciales, Sebastián, y ateniéndonos a la denuncia que hizo hoy el CERNAC, no hay o no habría esa situación. Lo que se ha dicho por parte del CERNAC es que los que tienen tramo estarían cobrándolo inadecuadamente, que estarían informando del tramo, pero que no cobrarían el tramo como deberían. Entonces, es una cuestión media difusa, media confusa, que nosotros queremos saber exactamente quién es lo que nos está imputando el CERNAC, hacer las correcciones del caso si es que hubiera un error y si hay alguna sanción que no fuere aplicable, cumplir con la sanción, por supuesto. Ya he dicho que creemos que el CERNAC tiene un rol en esto, es importante. Ahora, se trata solamente, Sebastián, de siete centros comerciales de un universo de más de cien. Señor Melero, durante estos últimos días, en la implementación precisamente de la ley, algunos diputados ya anunciaron que van a presentar una suerte de ley parche, digamos, arreglos, modificaciones a esta normativa, una vez que se cumplan los 30 días de entrada en vigencia del proyecto. Y el principal punto que van a atacar, dicen estos parlamentarios, es buscar nuevamente estas dos horas gratis en caso de que algún cliente de centro comercial tenga una boleta de algún producto comprado al interior del recinto, entre otras modificaciones. Pero esa es la principal. ¿Qué le parece a usted que, con menos de una semana de implementación de esta nueva normativa, ya estemos hablando de una ley parche? Bueno, a mí me parece dos cosas. Primero, que la ley, esta que entró en vigencia hace diez días atrás, nueve días atrás, fue objeto de una tramitación y discusión parlamentaria de aproximadamente tres años. Es un largo periodo donde comparecieron muchos expertos, muchos técnicos, se allegaron muchos estudios, y sobre esa base los parlamentarios tomaron las decisiones legislativas que conocemos y que se tradujeron en el texto que está hoy día aprobado y que por lo demás fue aprobado por amplísima mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en la comisión mixta que se generó al efecto. Entonces, bueno, eso es para que los oyentes de CNN sepan que aquí ha habido un largo proceso de discusión, de encuentro, de transversalidad en ponernos de acuerdo, todos los sectores, participó el gobierno, por supuesto, a través del Ministerio de Transporte y de Economía, etc. Entonces, esta ley ya es ley de la República, empezó a regir hace una semana. A nosotros lo primero que nos parece es que empezar a cuestionar esa ley por las mismas personas que en la discusión nunca se convencieron del actual texto, siempre fueron el voto de minoría, digámoslo, está en la historia de la ley. Estos parlamentarios que han salido los últimos días son los mismos que durante todas las tramitaciones estuvieron en contra. Entonces, ahora entra en vigencia la ley y de buena a primera dicen que queremos cambiar el texto por la vía de ingresar un nuevo proyecto de ley. Primero, tres años versus una semana parece muy poco. Y lo segundo, Sebastián, es que lo que están proponiendo estos parlamentarios, o estarían proponiendo, porque todavía no conocemos ningún texto, lo que han difundido los medios en estos días, sería, y lo que usted mismo me señala en su pregunta, esto de las dos horas y el tema de la boleta y todo esto, bueno, esto estaba en el texto original que ellos mismos redactaron en su día y que fue desechada esta opción durante la discusión parlamentaria. Entonces, a mí me parece que volver a proponer algo que ya se discutió durante tres años me parece un poquito insistente de más, por no usar la palabra majadería. Entonces, uno de los puntos que recogen los diputados finalmente para poder insistir en esta corrección de la ley y en esta revisión, tiene que ver también con la reacción de los propios ciudadanos, muchos de los cuales no están conformes con la forma en la que se implementó esta ley, y algunos sienten derechamente, y lo dijo de hecho Hernán Calderón, de Conadecus, que esta ley había terminado siendo peor para los consumidores. Bueno, yo creo que no es peor para los consumidores, yo creo que esta ley fue una ley equilibrada, que quedaron todos los sectores de alguna manera interpretados, y que en cuatro aspectos es una clarísima mejoría para los consumidores. En primer lugar, porque se acabó el tema del redondeo. En segundo lugar, porque se viene a resolver el tema del ticket extraviado y la multa que esto generaba en el pasado. En tercer lugar, es favorable a los consumidores, porque la responsabilidad civil del prestador del servicio se queda consignada en la ley, y el peso de la prueba en caso de haber un juicio también es responsabilidad del operador. Y lo cuarto, Sebastián, es que el tema de la gratuidad fue eliminado en la ley porque se comprobó que la gratuidad era en definitiva perjudicial para los consumidores. Aunque esto parezca una paradoja, aunque parezca increíble, es así porque se trata de un bien escaso, y las cosas escasas, al final, si usted no le pone un precio, se consumen indiscriminadamente y terminan afectando a los propios... Déjeme terminar, por favor, el concepto. Y terminan afectando al propio consumidor, que es el cliente del centro comercial, que cuando va a ocupar el espacio no lo encuentra porque hay terceros ajenos que, valiéndose la gratuidad, lo ocupan indiscriminadamente. Entonces, todos estos argumentos, lo mismo que se comprobó que el subsidio cruzado que se generaba a través de la gratuidad de los automovilistas versus los peatones, que son la mayoría de las personas que van a los centros comerciales, era regresivo desde el punto de vista económico. Señor Melero... También se comprobó que se generaba el uso del automóvil, se iba en desmedio al transporte público. Entonces, yo quiero explicar estas razones, Sebastián, que no son mías, no son mis argumentos, sino que son los argumentos que tuvieron en cuenta los legisladores y los técnicos que concurrieron al Parlamento para sacar de la ley esta cosa de la gratuidad. Entonces, ahora se insisten lo mismo. No, queda mucho tiempo. Entonces, me gustaría agregarle otra pregunta porque tiene que ver también con el tema de los cobros y del pago final que hace cada uno de los consumidores que asista a los centros comerciales. Cuando hay modificaciones de tarifa importantes que terminan perjudicando a los consumidores porque terminan pagando más, derechamente, por el estacionamiento que lo que pagaban antes de la entrada en vigencia de la ley. ¿No le parece que ahí hay un retroceso efectivamente para los consumidores? Bueno, no, no siempre. No en todos los casos, Sebastián. Hay que aprender a ver bien el análisis, las generalizaciones. Y en este caso, la generalización no es exacta, no es correcta. ¿Por qué lo digo? Porque hay centros comerciales y concretamente la cadena de centros comerciales más importantes del país no modificó sus tarifas. Y además aplicó el tema de la media hora que tenía antes. Entonces, tenemos la media hora de tiempo vencido en favor de los consumidores y no reajustó sus tarifas. Yo me refería a algunos casos. Bueno, entonces digamos en algunos casos. Entonces, en algunos casos se afecta y en algunos casos los consumidores están perjudicados. ¿Y qué opinión tiene al respecto usted sobre eso, señor Melero, por lo que publicaba hoy día precisamente el CERNAC al respecto en esa comparación de tarifas? No, la comparación de tarifas del CERNAC es incompleta, es parcial. Por ejemplo, no consigna ninguno de los centros comerciales que no reajustó sus tarifas. Pero en fin, no nos refiramos a la cuesta del CERNAC. Yo creo que aquí hay un rol de los medios de comunicación de informar adecuadamente al público. Y yo tengo la tranquilidad de dos cosas, Sebastián. Primero, que se trata de consumidores que son muy buscadores de precios y que discriminan a aquellos que cobran más. Y eso me parece sensacional que exista en nuestro modelo económico que los consumidores sancionen y premien a los que suben o no suben los precios. Y segundo, el rol de los medios de comunicación que se hagan cargo de esta situación y que informen al público. Este es un tema que va a ser necesariamente dinámico porque el rol de los centros comerciales al final es atraer a los consumidores y no ahuyentarlos. El centro comercial que se equivoque en la política de eficación de precios de los estacionamientos va a terminar perdiendo clientela. Y como este es un negocio secundario, no es el negocio principal, habrá hecho un pésimo inversión. Bien, señor Melero, muchas gracias por este contacto. Muy amable. Gracias a usted, igual. Gracias. Gracias. Gracias.